¡Hola! ¿Cómo están amigos de YouTube? Gracias por darle click, sean bienvenidos a otro video al canal. En esta ocasión, y sí, ya sé que el episodio salió el 20 de junio, y ya es julio, y yo apenas subiendo este video. Pero les avisé en el anterior video, donde les habló de mi resumen, reseña, crítica, opinión, análisis y curiosidades del episodio 11 de Campamentos Ventura All Stars, donde les dije que iba a poder subirlo hasta julio, y les pregunté si querían que hablara del episodio 12, o directamente pasarme al trailer del episodio 13. Y más gente comentó que me fuera en orden. Y por eso, en este video, les hablaré del episodio 12 de Campamentos Ventura All Stars, hambriento como un lobo. En fin, vámonos como Gordon Tobogán, y sin nada más que decir, ojalá que te guste el video. Bueno, el episodio inicia con Gret y Jules sentados, cuando llega Gaby, y quiere hablar con ella, y aunque al principio Gret no quería, después accede. Iban a tomarle sol, por ende, ella iba a ponerse su traje de baño, pero Jules con un gesto le hace ver que no quiere que se lo ponga, a lo que decide irse con su ropa normal. Seguimos con Tom, hablando con Connor, mientras llevan madera para la fogata. El señor le dice que le cuente todo lo que pasó, desde que él se fue, a lo que Tom le responde que los villanos, por no poder ponerse de acuerdo, empezaron a tener ventaja en el juego. Además de comentar los problemas que tiene Jake con Aiden y Jake con Ali, sin embargo Tom le dice que Jake no es mala persona, solo que es un poco difícil de tratar y soportar. Volvemos con Gret y Gaby, donde la loquita le dice que no tiene que hacer todo lo que Jules le ordena, y que debería cortar con él, aunque no se asegura si podrá hacerlo. Pero entonces las interrumpe el coreano, ordenándole a una ensalada balsámica griega, o sea, una pendejada, tanto que hasta Gret le pregunta cómo Madres va a hacer eso, pero Jules le dice que es su problema, a lo que la pareja se va. Aunque Gaby trata de que se dé cuenta lo culero que es, pero es interrumpida por ella misma, literalmente, ya que tiene esos episodios de loquita del centro, donde habla consigo misma. Y su contraparte mamada le dice que nunca podrán ser amigas, recordándole lo que dijo la misma Gret, a lo que ella se despide de ella misma. Después vemos a Rilla hablando con Alec, la hindú le pide que no subestime a Connor, a lo que Alec le dice que no se preocupe, solo deben mantener enemistados a Jake con Aiden, o a Ali, o ambos, y estarán bien. Hablando de Connor vemos como él le habla y da ánimos a Jake, ya que él se siente muy solo después de que Ashley salió, pero el señor logra animarlo. Después pasamos al desafío, donde Crystal le dice que, aunque Rilla y Connor tienen inmunidad, van a participar, pero si ellos ganan, van a poder darle la inmunidad a quien ellos quieran. Después nos explica el desafío, el cual consiste en que ellos deberán encontrar una bandera y mantenerla durante las 4 horas que dura el desafío. Al final de esas 4 horas, el que tenga la bandera tendrá la inmunidad. El primero en conseguirla es Tom, y aunque logra escabullirse de Julie y Gret, no logra hacerlo de Alec, donde ambos pelean por la bandera donde se suma Rilla. Al final, como cualquier técnica es válida para conseguir la bandera, Alec rompe una regla entre hombres que nunca debe romperse, la cual es, en ninguna pelea debes golpear los huevos de tu adversario. Pero sabemos que no le importa romper las reglas, a lo que Rilla consigue la bandera, mientras Alec mantiene ocupado a Tom. Ya en la noche, Jake y Aiden se encuentran y hablan, y aunque habían conversado normal, y hasta Jake trata de disculparse, pero antes de que mande Aiden a la verga, son interrumpidos por un lobo, a lo que corren y trepan un árbol. Volvemos con Rilla, esta vez habla con Ali, y le dice que las mujeres deberían estar unidas, aunque estén en distintas alianzas. Los grandes equipos no duran mucho, son más efectivos los tratos pequeños, y para que confíen en ella, decide darle la bandera. Volvemos con Jake y Aiden trepados en el árbol, y como es costumbre, Jake estaba siendo dramático y aceptando su final comiendo manzanas. Pero Aiden se le ocurre una idea, mientras el dramático distraía al lobo lanzándole manzanas, Aiden bajará y lo llevará a una trampa, y aunque Jake estaba nervioso, todo sale de acuerdo al plan. Y aunque no se volvieron amigos, o algo por el estilo, al menos convivieron más y no pelearon. Luego vemos como Ali está en una cueva con la bandera, pero llega Gaby y se la roba, pero Tom se la roba a ella, pero Gret y Jules se la quitan, pero Jake la taclea queriendo la bandera, pero el que se la lleva es Connor. Ya cuando faltaban 15 minutos para terminar el desafío, Rilla y Gaby hablan. La loquita dice que quiere expulsar a Jules, porque es un culero con Gret, pero Rilla dice que no, primero se irá a Tom. Seguimos con el que trae la bandera, o sea Connor, el cual habla con Alec y le reclama por haber votado por él y expulsarlo ya que creía que eran amigos. Pero Alec le dice que lo hizo por su bien, por olvidar a Rilla, y que se alegra de que haya vuelto al juego. Observa que tiene la bandera, forceje un rato por ella y al final el ganador de la inmunidad es Alec. Y Alec no solo ganó la inmunidad, sino además gana la recompensa de una cena gourmet para dos personas con velas bajo las estrellas. Y aunque Gaby quería, y Jules también, decide invitar a Rilla a la cena. Y como Crystal iba a salir con Derek, guiño guiño, Trevor se encargará de leer los votos. Y aunque Derek se sorprende, le dice que él se lo diera. Aquí es donde Connor carrea a su alianza. Se pone la 10 y se comporta como un verdadero capitán de equipo, uniendo a los héroes y contándoles cómo fue que fundó su fábrica de perfumes. Para inspirarlos y que, aunque no se lleven muy bien, pueden trabajar juntos, enfocándose en una idea, ganar el premio. Y así es como Connor salvó a todos. Y por fin se convirtió en lo que nos hicieron, que se podría volver desde la segunda temporada. Alguien que va a ayudar a la nueva generación a ser mejor. Gente que no soportas, no se trata de quien merece ganar el All-Star, sino de... ¿Quién quiere ganar más? Después viene unos momentos antes del desastre. Donde Derek le dice a Trevor que deberá quedarse para ser el presentador de la ceremonia de eliminación. Y aunque pone un poco de resistencia, al final acepta quedarse para que Derek y Crystal salgan a divertirse. Guiño, guiño. Y a la ceremonia de eliminación, después de que Trevor se comportara como todo un loquito, sucede lo que para mí es la más tensa ceremonia de eliminación. Ya que no sabrías quién será expulsado, ya que terminaron en empate entre Tom y Gabi. Y aquí es donde se viene el primer desafío de verdadera eliminación directa por un desempate, ya que esa mamá no cuenta. El cual tratará de que Tom y Gabi estarán encerrados en una jaula. Y con palos y lianas, deberán hacer un palo lo suficientemente largo para lograr alcanzar unas llaves. Y con ellas lograrán salir. El primero en conseguirlo logrará quedarse en el juego. Después de un inicio lento de parte de Gabi y un consejo de Alec, Tom es el primero en hacer su palo. Pero no es lo suficientemente estable y se rompe. Por otro lado, la loquita, al usar doble nudo como se lo aconsejó Alec, su rama sí logra alcanzar las llaves. Pero al ponerse nerviosa, no las jala hacia ella y se le cae. Por otro lado, Tom quiere jalarla con lo que le queda de su rama, pero se le vuelve a romper. Y ahí están los dos estirándose para alcanzarla, pero al final es Gabi quien logra obtener las llaves y seguir en la competencia. Tom se despide de todos y con una promesa a Jake de que resolverán todo al final del show. Y aunque parecía que iban a contar con la lengua los dientes del otro, Trevor los interrumpe y Tom se retira. Y creo que es el primero que lo hace triste. Pero, aunque no hubo beso entre Tom y Jake, sí tuvimos un beso el cual nos despeinó los pelos de los huevos y nos erizó los pelos de lano todos. Ya que fue entre Crystal y Derek y Trevor los descubrió en la tienda, dejando un momento un poco incómodo y con Trevor saliendo de la tienda a llorar. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. Y así termina este episodio, con bastante drama como debe de ser y ahora sí por fin voy a poder usar el meme que tenía guardado. Si lo quieres ver, quédate hasta el final. La ensalada balsámica griega mencionada por Jules sí existe y es esta que te está apareciendo en pantalla. En el episodio 5 de la primera temporada es donde Gret le dice a Gaby que ellas nunca serán amigas. Tú y yo no somos iguales. No me llames amiga, no lo somos y nunca lo seremos. Jake le dice a Aiden cuando sugiere su plan de escapar del lobo corriendo si es que se cree Usain Bolt. ¿Quién te crees que eres Usain Bolt? El récord de Usain Bolt es de 9.58 segundos en los 100 metros y 19.19 segundos en los 200 metros. En el campeonato mundial de atletismo de Berlín, Alemania en 2009. O sea, corrió a 45 kilómetros por hora, pero la velocidad de un lobo promedio es de 50 a 60 kilómetros por hora. Así que ni siendo Usain Bolt hubiera podido lograrlo. Gaby dice que Tom debe volver de donde son los ninjas, o sea, Camboya. Pero en realidad los ninjas son de Japón. ¿De dónde vienen los ninjas? ¡Camboya! Trevor dice que el desafío de desempate ya lo tenía planeado desde la primera temporada, pero nunca lo usaron. Diferente a Crystal que cuando tuvo que usar un desafío de desempate fue un común y corriente piedra, papel o tijeras. Aunque de donde vengo le decimos ¡Cuarzo, papiro, navaja! El que Gaby vuelva a tener esos momentos de loquita del centro nos deja cosas muy interesantes. Las cuales tal vez en un futuro veamos como su contraparte mala es la que toma el control. Después de que Gaby trata de ayudar a Gret para que se dé cuenta como la trata Jules y que termine con él. Supongo que este será el principio de cuando por fin ella vea que él es un ojete de mierda y lo rompa. Y hasta tal vez al final se hacen amigas Gret y Gaby, tal vez. Con este pequeño intento de formar una alianza de Ria hacia Ali, tal vez ella sea la que termine por traicionar a los héroes para ayudarse a ella misma y a Ria en el proceso y así poder llegar lejos. Es una posibilidad que, siendo sincero, después de este episodio no se ve tan descabellada. Tal vez Connor si cree que Ale quiso ayudarlo al expulsarlo y así olvidar a Ria, pero aunque tal vez lo crea, no significa que le deja las cosas fáciles. Muy posiblemente fue plan con maña de Crystal el dejar a Trevor como encargado de ser el presentador de los votos, para así poder salir solos ella y Derek. Cuando Trevor ve a Derek y Crystal, la verdad, aunque creo que no lo había dicho en anteriores videos, solo había comentado que Derek estaba tratando de estar cerca de Crystal para tener beneficios. Uno de esos era no tener que probar los desafíos. Pero siendo sincero, mira, bueno, no me están viendo, pero medio me la solía de que algo estaba pasando entre Crystal y Derek. La cena para uno es grandiosa, pero para dos es mejor. Pero bueno, ahora supongo que ahora sí ya es evidente que no pasará nada entre Derek y Trevor. Y al estar triste, es posible como su amiga que Trevor quiera hablar con Emily para contarle lo que vio y así desahogarse. Así que hay una posibilidad de que volvamos a ver a Emily en el siguiente episodio. O tal vez hasta Connor, como ya regresó y ellos hablaron en el episodio donde fue eliminado, tal vez. Pero bueno, ahora ya con el ninja fuera del juego, ¿quién será el próximo eliminado? Supongo que, lo más probable, al ser mayoría de los villanos, a los héroes los irán sacando uno a uno. Claro, si se cumple lo que dije de la pequeña alianza entre Riya y Ali, tal vez ella no salga hasta el final. Tal vez salga primero Yul que ella. Pero bueno, de los héroes, el que tiene más probabilidades de ser expulsado al ser el líder es Connor. Sin él, ahora sí el equipo se va a caer a pedazos. Y yo creo que es el siguiente en la lista de los villanos. A menos que, como Gaby le dijo a Riya que no soporta Yul y como ya expulsó a Tom, tal vez ahora ella decida que es el momento de eliminar al coreano. Y aunque seguramente todos de la alianza de villanos se opongan, eso es lo único que, tal vez, fracturar la alianza de villanos. Y así darles emoción a los episodios. Porque si no pasa algo ahí, está más que encantado que los villanos llegaran a los cinco finalistas. Pero bueno, ojalá te haya gustado el video de hoy, lleno de drama como DVD. Si es que te gustó, recuerda dar like, comenta lo que tú quieras. Si no lo estás, suscríbete al canal. Si quieres tener beneficios exclusivos, además de ayudarme a mejorar la calidad de los videos, puedes hacerte miembro del canal. Y si me quieres ayudar todavía más, comparte el video o el canal, jugamos con quien tú quieras. Para terminar, un minuto de silencio por arrobaabuenos5355, que se spoileó del beso entre Derek y Crystal por ver los comentarios del episodio. Un consejo es, si no están viendo el episodio en su estreno, no vean ni los comentarios ni nada antes de ver completo el episodio, si no se spoilean. Lo aprendí a la mala. Y bueno, eso es todo. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.